Buenos días a todos, muchas gracias Diego por la presentación y gracias a la Sociedad de Creadores de Aérefor Uruguay por la invitación para la charla. Así que bueno, la idea es presentarles un poco de lo que estamos haciendo en el núcleo informativo de Glen Coy y bueno, vamos a empezar por ahí. Cuando se habla entonces en eficiencia de conversión, a veces parece un poco complicado, pero me gusta siempre traer ese concepto de los pegotines de heladera, cuando uno va a buscar una heladera para comprar en el mercado, se fija mucho en ese diagrama ahí de la eficiencia, o sea, yo quiero un producto, una heladera que consuma menos y no deje de conservar los alimentos, o sea, cumplir su función. Y para producción animal es más o menos lo mismo, o sea, cuando aplico ese concepto de eficiencia de conversión con los datos de GFI, es eso que estamos buscando, un animal que gaste menos sin dejar de producir. Básicamente sería eso. Entonces, como el gráfico que presentó Federica, ahí vuelvo a presentarles, pero vemos en esta línea, en el eje del horizontal vemos los, acá, el consumo que esperaba del animal y en el eje vertical el consumo real. En la línea negra tenemos los animales que consumen lo mismo que esperado realmente para ellos, en la línea de arriba tenemos los animales jocos, que serían esos acá, los menos eficientes, y en la línea de abajo, en verde, los animales que consumen menos de lo que esperado. ¿Qué eso implica, qué implicancia tiene eso en producción animal? Bueno, si tenemos un animal que consume menos que esperado produciendo lo mismo, podríamos aumentar la productividad en los sistemas de producción, o sea, porque tenemos, podríamos inclusive aumentar carga sin comprometer la producción animal, ya que están consumiendo menos. Otra cosa importante es la reducción de los costos de alimentación, ya que sabemos que eso tiene una implicancia bastante importante, representa casi 60% de los costos de producción, de producción, entonces reducir el consumo de alimento, te reduce los costos con esa alimentación. Y también, como vamos a ver después de la presentación de Pablo, un potencial impacto en las reducciones de metano en función de esa reducción de consumo. Hoy ya sabemos que tenemos esa herramienta que son los CPDs para esa característica, que es los CPDs para eficiencia de conversión, buscando siempre un animal eficiente, una vaca eficiente, o sea, que te produce menos, lo mismo gastando menos, pero es importante que esa vaca sea también eficiente de un modo total, o sea, como dijo él en su presentación, ver eso de una forma sistémica, o sea, por eso tenemos que ver cómo la mejora para esa característica incide en otras características que son importantes, como es el caso de la eficiencia reproductiva. Sabemos todos que la eficiencia reproductiva es de gran importancia para los sistemas ganaderos comerciales, bueno, la fisiología de la vaca, bueno, imposible hacer con que produzca mucho más que un ternero al año, entonces es importante que eso sea realmente eficiente en el sistema. Algunas características que traemos como interesante para evaluar como características de interés en la parte reproductiva sería la pubertad, o sea, la edad, la pubertad, porque eso es importante, bueno, al acotar la edad de pubertad podemos empezar los sistemas de modo más tempranamente que la pubertad está relacionada con el crecimiento, ya que una vez que ese estatus nutricional de pubertad está relacionado justamente con la capacidad que el animal tiene de desarrollarse y por tanto relacionado al crecimiento y cómo eso incide en el principio de su actividad reproductiva. Después también tenemos la tasa de preñez, que es otra característica que es interesante mirar cuando estamos evaluando este tipo de impacto, o sea, tenemos que tener éxito en la preñez de los animales. Después también la calidad de preñez, o sea, cuándo se preñan y cuándo van a parir esas vacas, porque visando también una disminución de los anestesos postpartos y buscar que se preñen todas juntas tempranamente a la época de servicio. Y por último, la performance de los terneros en, o sea, cuántos se destetan esos terneros, cuántos kilos de terneros son destetados en esos sistemas de producción. ¿Y qué se sabe acerca de la relación de eficiencia de conversión y reproducción? Se sabe alguna cosa, pero relativamente poco. Si se dan cuenta, los estudios que hizo Federica, que relacionó la eficiencia, bueno, de producción de calor, utilizando esa metodología, son estudios bastante laboriosos y eso pasa en todo lugar del mundo también, o sea, son trabajos que son bastante costosos y de largo, en largo del tiempo, en función de la fisiología de lo que es el animal. Bueno, pero les presento algunas cosas que uno puede encontrar en la bibliografía. Algunos estudios no encontraron diferencias entre tasa de preñez, parte y distete entre los animales más y menos eficientes. Ya otros autores encontraron que los animales más eficientes parieron después que las hembras menos eficientes. Y también se encontró que los animales más eficientes tuvieron una pubertad más retrasada que los animales menos eficientes. Y algunos autores justamente, bueno, asocian esa aparición más tardía al retrasamiento de la pubertad. Y eso podría ser algo que, bueno, tenemos que tener atención. Y, de hecho, esos trabajos hicieron todos, o sea, hicieron los análisis por los animales, los calcularon en el FII, vieron cuáles eran los más eficientes, los sistemas de producción de esos trabajos, casi todos son trabajos internacionales, canadienses, con otros sistemas de producción. Y para nosotros es importante saber cómo incide esa mejora para eficiencia de conversión, ya que tenemos esa herramienta del EPD, pero cómo incide eso acá en nuestros sistemas. O sea, no teníamos en el núcleo informativo de Glencoe ese verdeo que vimos ahí, flamejante y lindo, en la abertura de la jornada de hoy. Y, como van a ver, cuando presento los datos de los núcleos, los años que evaluamos eran condiciones de bastante sequía y sistemas bastantes, que tuvimos bastantes, los animales fueron muy desafiados. Entonces, es importante ver cómo pasa en nuestras condiciones acá en Uruguay. Entonces, les cuento, justamente para sanar esas dudas que todos tenemos y inquietud, por eso se armó ese núcleo informativo de Erefor, allá en Glencoe, en la nacionalidad que es perteneciente a Inetacuarembó, justamente con ese objetivo de estudiar cuáles son los efectos de la selección por eficiencia en los aspectos de crecimiento y reproductivo en esas condiciones. Básicamente, hay más información respecto al núcleo en el anuario Erefor que se publicó en 2020, cuando iniciamos el proyecto, ahí se puede tener más información, pero básicamente se utilizan los padres que tienen información de mérito genético de alta y baja eficiencia de conversión en servicios que son asignados a 290 hembras cuando iniciamos el proyecto y los sistemas ahí son básicamente pastorio, con una base de campo natural y algunas áreas de campo natural mejorado. La estación de Glencoe se ubica en el departamento de Paisandú, en una área donde tenemos 30% de basato superficial, 30% de aproximadamente tres partes de todos los basatos representados ahí. Y más que tener ese núcleo de información, es un espacio, como vimos bien en la presentación de Federica, es un espacio de colaboración interinstitucional donde realizó su tese allá. ¿Cómo trabajamos? Un poquito más de detalle para que tengan una idea de todo. Básicamente, utilizamos los toros que tienen información genética para eficiencia de conversión, buscamos esos animales, el semen que está disponible en el mercado, o sea, mirando el EPD para eficiencia de conversión, y también en los hemates, el hemate de quichu, y seleccionamos esos toros que tienen eficiencia de conversión para alta y baja. Y así van a ser los padres de los jodeos, tanto de Glencoe como de las brujas. Esos animales allá, los 70 machos que nacen ahí en Glencoe, van para la prueba de quichu, allá se realiza toda la parte de mediciones de consumo, como bien caracterizó Federica, participó en el ensayo de emisiones de metano, que va a hablar Pablo, y después también son evaluadas las calidades de carcasa y de canal y carne, que son los trabajos que va a presentar Santiago, y allá en Glencoe quedamos con las hembras evaluando su crecimiento y su desempeño reproductivo. Entonces, esos tres núcleos informativos, o sea, Glencoe, quichu y las brujas, están conectados por el uso de padres en común y así tenemos información sistémica de todos los procesos. Bueno, y cuáles son las variables que registramos y cuándo. Entonces, todas las hembras que nacen, desde que nacen hasta que desteten su primer ternero, pasan por ese seguimiento. En esos sistemas que son extensivos, los nacimientos sobre todo se dan en la primavera, con una mayor concentración de las apariciones en el mes de octubre. Después, los animales se destetan en otoño, fines de marzo, abril. Después, en su segunda primavera, se hace la inseminación artificial, donde se utiliza un protocolo de prostaglandina, con doble prostaglandina y inseminación hacia lo visto. Después, entonces, las apariciones de tener de esa hembra y los destetes. ¿Qué evaluamos? Las características de crecimiento son los pesos al nacer, el peso al destete, los pesos al invierno post-destete, o sea, una característica para ver cómo sigue creciendo esa hembra después de destetada, los pesos a los 12 meses, a los 15, a los 18 meses y pre-enseminación. Esas dos últimas características pesadas son acompañadas de composición corporal por área de ojo de bici. Esas son las medidas de crecimiento. Después, respecto a las variables reproductivas que registramos y cuando se hace una ecografía de actividad ovárica a los 18 meses, una a otra previo a la inseminación artificial, enseguida en el otoño el diagnóstico de gestación, y después de la aparición, a los 45 días de parida, son realizadas otras actividades ováricas. Y que se registra después en las apariciones, la fecha de parto, los pesos al nacer de los terneros, de esa hembra, los pesos al destete de los terneros y condición corporal de la vaca y al destete también. Es un set de variables reproductivas. ¿Cuántos de estos registros hasta ahora llevamos 436 hembras avaliadas para las características de crecimiento? Se evaluaron generación de 2017 hasta 2021, que son compuestas de 258 hijas de 14 padres con NPD que clasificamos como de alta y 178 hijas de 10 padres, que son clasificadas como eficiencia de conversión baja. Y para las reproductivas, el set de datos, llevamos 347 animales evaluados, desde la generación 2017 hasta 2020, porque las 2020 recién ahora están pariendo su primer ternero, entonces es largo la trayectoria que tenemos de evaluación de estas hembras. Y son 212 hijas de 12 padres de eficiencia de conversión alta y 135 hijas de 7 padres de eficiencia de conversión baja. Entonces, con eso tenemos las dos bases de datos de los dos sets de variables de crecimiento y de reproducción. ¿Y qué hemos visto respecto al crecimiento de las hembras? Bueno, el peso a nacer, promedio en ese set de variables desde 2017 a 2021, 37.4 kilos. Al destete tenemos un peso promedio de 189 kilos. Y el inverno post-destete, 189.1 kilos. O sea, tampoco se mueve mucho ahí entre destete y el inverno post-destete. Bien característico de esos sistemas extensivos. Y trago los dos colores en gris porque no hubo diferencia entre alta y baja. Pero a partir de los 12 meses empezamos a tener efectos de los padres. Entonces, a los 12 meses las hembras de baja presentaron 221 kilos, las de alta 227, 228. A los 15 meses, 254 kilos contra 259 para las hijas de alta. A los 18 meses presentaron 290 las hijas de baja contra 297 las hijas de padre de alta. Y a los previo servicio, 351 contra 361 para las hijas de padre de baja. Esas diferencias ya fueron significativas, pero si ustedes se fijan bien, pasan entre 2 a 2.7% superior las hijas de padre de alta que las hijas de padre de baja. O sea, son diferencias significativas, pero no son, no más, no llegan más que 3%. ¿Y qué hemos visto respecto a la variable reproductiva? Bueno, como les mostré, es un largo tramo entre desde que nace esa ternerita hasta que va a destetar su primer ternero. Entonces, no tenemos un set completo y muy robusto de todas esas características. Entonces, decidimos fijarnos en características que son esas dos variables, que son la ciclicidad ovárica previa a la inseminación y el porcentaje de preñez, que es donde tenemos un set más robusto de datos, que son esas 347 hembras. Bueno, entonces, previo a la inseminación, cuando analizamos la ciclicidad, o sea, cuántas de esas hembras tenían presencia de cuerpo lúteo, o sea, antes de que se hiciera el protocolo de prostaglandina, vimos que las hembras hijas de padre de alta tenían unos 59% de presencia de cuerpo lúteo, mientras las hijas de padre de baja tenían 47% de presencia de cuerpo lúteo. Para el porcentaje de preñez, que hizo, se hizo ya la detección final de preñez de esas hembras, tuvimos que las hijas de padre de alta presentaron 92% de preñez, mientras las hijas de padre de baja 97%. Bueno, puede parecer bastante grande, no grande, pero eso desde el punto de vista estatístico no es diferente. Estas son variables que son sí o no, quedan preñadas en esa, una hembra que se preñe y otra no, es como, tiene un valor grande en esos análisis, pero desde el punto de vista estatístico no existe diferencia entre esos dos grupos. O sea, eso es lo que hemos visto. Ni para ciclicidad ni para preñez. Por lo tanto, la ciclicidad ovárica total sería de 54% y 94% en todas esas generaciones que evaluamos hasta el año de las nacidas en 2020. Así que, como consideraciones finales, cuando comparamos el desempeño de las hijas de padre de alta y de las hijas de padre de baja, vemos que los pesos corporales son entre 2 y 2.7% más grande a partir de los dos semestres de edad, o sea, hasta antes que eso no hay diferencia, y que no hay efectos para las variables reproductivas que fueron estudiadas hasta el momento. También hay un poco esa diferencia, no sabemos si exactamente eso es debido a un mayor consumo de materia seca o no, o sea, porque nosotros estamos evaluando a campo, más allá del trabajo de Federica, que evaluó con otra metodología, que es la producción de carácter residual, nosotros hoy no evaluamos el consumo de materia seca en pastoreo y estamos buscando la vuelta de cómo hacerlo para ver si realmente esos 2% llegan a ser realmente que es el mayor desempeño de esos animales, mismo que fuera poco, es bajado en un consumo menor, si no, no es un animal eficiente. Esos son los primeros análisis de ese set de datos, eso se sigue incorporando, o sea, más allá que los animales, están naciendo los animales ahora, la vacillona de, se siguen con las inseminaciones, se siguen siguiendo esas terneras, entonces la idea es incorporar cada vez más información y tener datos cada vez más robustos para esas variables. Así que, nada, agradecer también el equipo de Iña, que lleva a cabo todos los trabajos de campo y bueno, quedan las órdenes en la secuencia. Aplausos